Paso a paso nos íbamos acercando a la mansión de Elliot no dejaba de preguntarme quién podría sobrevivir a esto Alguien había dejado trampas explosivas contra los saqueos, activamos una con temporizador, teníamos que salir rápido de ahí ¡¿Dónde te ha llevado?! ¡Sin fin! ¡Sin fin! ¡Sin fin! ¡Sin fin! ¡Hasta la emoción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!